Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Arenas de hispanarealizada.com y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. La invitada de hoy es Ana Cristina Martínez, una mexicana que emigró a los Estados Unidos hace 20 años con un niño pequeño, algunos temores, cero inglés y muchas ganas de salir adelante. Para aquel entonces estaba terminando una carrera de computación y electrónica, pero sus deseos y necesidad de darle un mejor porvenir para ella y su hijo era más importante. Hizo de todo, limpió pisos, fue vendedora y muchas otras cosas más, pero en su mente no dejó existir la idea de crear su propio negocio con el cual pudiera ayudar a más mujeres. Luego de un tiempo como voluntaria en una clínica para padres, inició su propio programa llamado Mujer Normal, Despierta Tus Sueños, dirigido a hispanas con baja autoestima, sin ninguna carrera o de esas que no se acuerdan de sus sueños. Desde siempre, Ana Cristina fue buena en manualidades y eso la llevó a crear Anitta's Creations. Ana vive desde los 13 años con leucemia crónica, pero eso no detiene su deseo de superación. Ana, bienvenida a Inspiración Hispana. Hola Ana, bienvenida a Inspiración Hispana. Un placer tenerte aquí. Hola Marcela, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Muchísimas gracias. Wow, eres una mujer muy esperadora. ¿Qué situación estás viviendo que te llevó a tomar la decisión de emigrar? Realmente no sé ni por qué me vine. Yo estaba muy joven todavía, pero ya tenía un bebé. Ya tenía un bebé de un año y medio. Entonces yo me vine siguiendo a alguien. Siempre queriendo hacer las cosas bien. Me vine y pues ya me tocó seguir adelante yo sola. Esa es mi situación. No tenía ganas de venirme, pero aquí estoy y aquí sigo. ¿La decisión que te dio este país era la que esperabas o fue mucho peor? Realmente como no me quería adaptar yo en un principio a estar aquí, sí me costó un poquito. Porque yo siempre tenía la idea de que yo me voy a regresar a mi país a hacer lo que tengo que hacer allá. Entonces no quería adaptarme, pero pues mi hijo estaba creciendo, entonces tenía que traérmelo. Me tocó trabajar desde un principio en limpieza para casas, cuidando niños, poquito de todo en tiendas también. Me fue difícil porque pues el idioma siempre es una complicación bien grande y para una mexicana es bien difícil. Es bien difícil porque siempre las barreras del, no solo del idioma, sino de la raza, por decirlo de esa manera. Porque yo llegué a la Florida, entonces fue un poquito complicado también por eso. Cuéntame, ¿por qué fue complicado llegar a la Florida? Para allá no hay mexicanos casi, o no había mexicanos en ese tiempo. Había de otros países, pero mexicanos casi no había. Entonces, como mexicana llegar a pedir trabajo, así como que no me creían capaz tal vez de hacer las cosas. O tal vez yo no tenía la actitud para demostrar que podía hacer las cosas. Y es de que sí me costó, me rechazaron de muchos lugares, a pesar de que era el mismo trabajo, por decir el trabajo de limpieza. Yo llegué a limpiar casas nuevas en Naples, Florida. Pues todas eran de otros países. Yo era la única mexicana en ese lugar. La diferencia de costumbres entre otros países y yo siempre sí fue un poquito de complicado. Y pues yo no hablaba nada de inglés en ese tiempo, realmente no hablaba nada de inglés. Y las que traían los trabajos casi todas eran americanas. Entonces, eso fue más mi problema en ese tiempo, en ese tiempo exactamente. Ya que me vine para Atlanta, las cosas cambiaron. Aquí me tocó hacer lonches en las mañanas porque precisamente como yo tengo una condición de física por una enfermedad, entonces para trabajar en un lugar específicamente es muy difícil que le den a uno un trabajo y que uno tenga que salirse porque se siente mal. Entonces, me tocó inventarme, me tocó reinventarme más bien. Esa es la palabra clave, reinventarte. Así es. Además del idioma que sé que fue un reto para ti, ¿qué otro reto te ha tocado superar? Llegué sola. Yo no tengo familia aquí todavía, aquí en Atlanta. Mi familia está en otros estados, aquí en Estados Unidos. Pues siempre la soledad, no la soledad, sino el sentirse solo. Porque uno puede, ese es el problema más grande, ¿no? Estar con mucha gente y sentirse solo. Fue el problema más grande sentirme sola, sentirme que no podía en ese tiempo. La depresión es bien fuerte, es bien difícil, entonces un tiempo sí realmente lo acepto. Me sentí muy deprimida, me sentí incapaz. Fue cuando quise como irme a mi país, pero en ese tiempo había muchos problemas. Entonces el consejo era de mi mamá, era como que espérate otro tiempo y espérate otro tiempo. Cuando me traje a mi hijo, él tenía tres añitos, ya había pasado un tiempo, entonces pues estar con él aquí, pues sí me tocó acomodar los tiempos con él y los trabajos que yo elegí hacer. Porque yo siempre elegí hacer trabajos no que me tuvieran todos los días y ocho horas completas. Siempre elegí hacer cosas que contaran más por mí. Por ejemplo, el hacer lonches, el limpiar casas, el hacer manualidades, siempre me ha gustado mucho. En ese tiempo era mucho más fácil vender cosas. Yo vendía de todo. Vendía maquillaje, vendí joyería, vendí ropa interior, vendí zapatos, decoración para casas. Bueno, yo vendí de todo. O sea, yo me acomodaba como podía, pero yo trataba de vender de todo. Así es de que, pues sí, así es de que en un tiempo conocí una persona, me quedé, tuve tres hijos más. Tengo cuatro hijos, tres varones y una niña, ya todos grandes. Ya mi niña más pequeña tiene 13 años. Pero pues aún estando en esa situación, me tocó darme cuenta que por mí dependía una vida digna para mis hijos. Porque, desgraciadamente, mucha gente cuando tiene buen trabajo piensa que lo va a tener toda la vida. Entonces, no piensa en un futuro para su familia. Y esa fue la situación que me tocó pasar con el papá de mis hijos. De que, pues, él tenía una vida de soltero. Y me costó aceptarlo por mucho tiempo hasta que dije, pues no, esto no es realmente para mí. Siempre que yo necesitaba hacer algo o tener, pagar la renta o comprar comida, siempre me decía, tú tienes tu paga. Entonces, yo dije cuando, cuando ya ellos estaban un poquito más, bueno, mi niña tenía un año cuando yo me quedé sola. Dijo, dije, bueno, pues yo trabajo, yo lo hago todo, ellos siempre han dependido más de mí que de él. Entonces, pues, ¿qué hago aquí? Sí, siempre uno a veces esperando estar bien con una persona, comete muchos errores. Y ese fue uno de los más grandes. La violencia psicológica es muy fuerte. A veces uno deja de creer en sí mismo por estar creyéndole a alguien más. A pesar de que uno está haciendo las cosas, en mi caso, yo siempre he trabajado. Yo decía, ¿cómo es posible que yo no crea en mí misma? Pero yo sentía que mi enfermedad en ese tiempo me limitaba, entonces por eso me mantenía ahí. Y siempre por el qué dirán, a veces nos detiene mucho más el qué dirán que lo que nosotros creemos y sabemos que valemos como mujeres. Así es de que realmente eso fue lo que me ayudó también a trabajar con mujeres. Todo ese proceso. Cuando ves hispanas recién llegadas que están pasando por situaciones similares o viviendo o trabajando o haciendo algo muy similar a lo que tú hacías cuando llegaste, ¿qué consejo le puedes dar a ellas? En primer lugar, yo pienso que hay que ser humildes. Humildes para aprender y humildes para dejarse enseñar. Porque muchas veces traemos un background de nuestros países, porque como me ha tocado trabajar con mujeres, sé lo que significa eso. A muchas me dicen, ok, es que yo trabajaba de tal cosa, yo trabajaba de esto, yo era esto, y llego a este país y no puedo hacerlo. El problema más grande es como que creer que lo sabemos todo y cerrarnos a aprender cosas nuevas. Y eso realmente es muy limitante. Es muy limitante porque si no nos dejamos enseñar, si no nos dejamos que nos guíe a alguien, buscar un coach, un tutor, alguien que nos enseñe, no se trata de humillarse. A veces la gente piensa como que cómo voy a ir a humillarme a pedirle algo a alguien. Pero en este caso, tratándose del crecimiento personal, yo pienso que uno tiene que dejarse enseñar, que ser humildes y que buscar ayuda. Ahorita en estos tiempos hay muchos lugares donde ir a pedir ayuda. En mis tiempos era un poquito más complicado. No había nada de lo que hay ahorita, no había asociaciones para mujeres, no había absolutamente nada en ese tiempo. Ahorita es mucho más fácil. Entonces, mi consejo sería ese, pedir ayuda, buscarla y dejarse ayudar, dejarse enseñar más bien. ¿En qué consiste el programa Mujer Normal Despierta Tus Sueños? Hace 15 años, poquito más, poquito más de los 15 años, yo empecé de voluntaria en una clínica de ayuda para padres, porque a mí me mandaron a ese lugar a tomar clases para padres, porque mi niño nació prematuro, el que tiene ahora 15 años, él nació prematuro. Yo cumplí con mi tiempo de mis clases, conocí a todas las mujeres que trabajaban ahí, me enamoré de ellas, me enamoré del lugar, me enamoré del programa. Yo lo que hice al principio fue decirle a la directora del lugar que me diera la oportunidad de ser voluntaria, como yo sabía que eso lo aceptaban, le digo, pues puedo ayudar, no sé, a acomodar la ropita de los bebés, los pañales, o sea, yo decía, yo puedo ayudar aquí. Me quedé por unos meses trabajando ahí de voluntaria, hasta que un día, bueno, yo les dije, que mi niño ya estaba un poquito más grande, que yo necesitaba buscar trabajo, así es de que las iba a abandonar. Me dijeron que me quedara trabajando con ellas. Para mí, yo decía, bueno, ¿y qué voy a hacer aquí? Yo realmente no sé nada. Me pagaron, ellos mismos me ayudaron con un curso para aprender a dar clases para padres. Hice un curso de psicología infantil, de psicología familiar, de psicología juvenil, porque se trabaja normalmente con toda la familia. Hice mi curso, duró nueve meses, lo terminé y me quedé trabajando ahí con ellos. Por un tiempo estuve dando las clases para padres, para padres primerizos o para padres adolescentes, porque hay mucho, hay bastante, y no había en ese tiempo quien trabajara con la comunidad hispana, entonces por eso fue que yo me quedé a trabajar con ellos. Después de un tiempo, me dijeron que trabajara con las mujeres directamente, porque realmente son la base de la sociedad. Las mujeres realmente somos el pilar más grande, sin querer levantarnos, pero es la verdad, porque nosotros nos llegaban problemas con hijos adolescentes, con problemas muy grandes, entonces nos dábamos cuenta de que las que llegaban a las clases eran las mujeres, las que hacían todas las cosas eran las mujeres, las que arreglaban o trataban de arreglar su familia eran ellas. Realmente los varones poco se acercaban a las clases, casi nada más a firmar para la corte, nada más, pues realmente con las que teníamos que trabajar eran con ellas, pero yo me di cuenta de que son las que más, llegaban con la autoestima muy baja todas, por lo regular, de hecho por eso era el problema más grande era eso, la baja autoestima de la mamá dentro de la casa, porque al tener la baja autoestima, los hijos fácilmente pueden, ahora sí que como diría uno mexicano, o sea, se le enciman, se le van, o sea, se te van de las manos fácilmente tus hijos si no tienes una autoestima alta, porque como no tienes la actitud, entonces no puedes tener la actitud para hablarle a un joven de frente, y ese es el problema más difícil, así es de que como yo estaba ya trabajando con eso, me dijo la directora de la clínica, mira Ana, vas a empezar a trabajar con las mujeres, te vamos a dejar un día específico, y yo lo único que dije, bueno, tengo que idearme un programa para poder ayudarlas y hacerlas ver que realmente tienen sueños, porque muchas ni siquiera sabían que tenían sueños, yo les preguntaba, ¿cuál es tu sueño? ¿Tú a qué viniste a este país? Y nada más me decían, pues, nada, aquí estoy, ya, o sea, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposo, atiendo la casa, entonces, el tema de mujer normal fue porque cuando me dijeron, vas a trabajar con las mujeres, me dijeron, vas a trabajar con las mujeres normales, y yo dije, bueno, ¿y por qué mujeres normales? dice, bueno, porque son las que no tienen una carrera, las que son amas de casa, las que no salen a trabajar, las que realmente, pues, dirían vulgarmente, dirían, o sea, no son productivas dentro de lo que es la sociedad, yo dije, ok, se considera mujeres normales, yo dije, bueno, entonces, pero esas mujeres normales tienen sueños, o en algún momento los tuvieron, entonces, mi idea fue, fue crear ese programa, y es un programa interactuado, digo, bueno, preguntaba yo siempre, ¿cuál es tu sueño? No tengo ninguno, o sea, realmente no tengo ninguno, ok, si no tienes un sueño, tienes una necesidad, ahí era donde decían, ok, sí, yo quisiera ir de vacaciones, quisiera irme sola, quisiera un día de spa, quisiera hacerme las uñas, quisiera hacerme el pelo, o sea, cosas muy relativas y que uno diría muy pequeñas, pero fue por donde yo empezaba, digo, ok, si no tienes un sueño, tienes una necesidad, entonces vamos a empezar a trabajar por las necesidades, en lugar de trabajar por los sueños, le digo, ya en el camino conocerás tu sueño, por eso fue que le puse, mujer normal, despierta tus sueños, porque eso era lo que se trataba, de despertarle sus sueños, de hacerlas ver, que realmente vinieron a este país, muchas porque las trajeron, muchas porque ya se casaron, y por no dejar al marido solo, pues hay bien hija, entonces, precisamente por esas razones, que no hacen otra cosa diferente, y de este programa salieron muchas, bueno, aceptando de que todas las que llegaban ahí, eran más por mandadas por el Estado, a tomar las clases para padres, pero aún así, muchas empezaron a hacer pasteles, a hacer manualidades para fiestas, las flores para las fiestas, empezaron a vender comida, muchas empezaron a hacer muchas cosas, pero era un programa que todos los sábados nos juntábamos, para hablar de los progresos de cada una, eso ayudó bastante, ayudó muchísimo, así es de que cuando salí de la clínica hace dos años, fueron para mí, han sido muy difíciles, bueno, han sido un cambio, porque, pues, me encontraron unos tumores en mis senos, y me caí, tuve un golpe muy fuerte, entonces, tuve que dejar el trabajo, tuve que dejar la clínica, así que cuando salí, me dijo la directora, mira Ana, dice, el programa es tuyo, tú lo creaste, regístralo y trabaja con él, y el día que quieres regresar, las puertas del lugar están abiertas para mí, pero, pues, mi idea es seguir trabajando con mujeres, ahorita tengo un grupito muy pequeño, pero, pero, este, estamos trabajando con, con eso, y crear una plataforma que les dé información también, porque no es nada más de crear un negocio, o, o hacerlas creer en sí mismas, o sea, es de darles una información, buscar podcast, buscar instituciones que den información acerca de, de la cuestión financiera, de, de todo, porque es un conjunto muy grande, así es de que esa es mi idea de mujer normal, y por eso es que fue creada mujer normal, y por eso es que se llama así, porque me decían, bueno, realmente las mujeres somos extraordinarias, o realmente las mujeres, somos mucho más que una mujer normal, y por eso en algún tiempo, creí en cambiarle el nombre, pero dije, no, porque estaría quitando la, la esencia que es realmente, ahorita en estos tiempos, me ha tocado conocer a muchas mujeres de otros países, y la verdad es que muchas vienen ya con un, con una carrera, vienen con, con un historial diferente, parece que no, pero sí es mucho más fácil trabajar con ellas, y es mucho más fácil, porque ellas ya vienen con una idea de negocio, y las mujeres normales, las que consideramos normales, ni siquiera tienen idea, entonces el trabajo es, trabajar con las mujeres que no tienen ni idea de qué hacer, en hacer algo diferente, y en especial trabajar en, en su propia autoestima, en que crean en sí mismas, es el trabajo más importante, y el más difícil. ¿Cuáles consideras que son las fortalezas de las hispanas? Cuando vienen a ese país, traemos nuestras fortalezas, ¿cuáles crees que son ellas, las principales? Los talentos, los talentos, y esa magia que tenemos por arreglarlo todo, sinceramente, a donde lleguemos, yo conozco a muchas en sus trabajos, que son las que lo arreglan todo, yo pienso que esa es una de las más grandes, solamente que está mal manejada, en algunas situaciones, a veces las ponemos a disposición tan fácilmente, que cualquiera puede acceder a ellas, desgraciadamente a veces abusan de eso, estamos siempre al, tratando de arreglar todo, así sea lo más pequeño dentro de la casa, siempre estamos para solucionarlo. Yo tengo el destornillador, aquí tengo el martillo, yo lo arreglo. Exacto, todo lo tenemos, todo lo encontramos, todos sabemos dónde está todo, es que es impresionante, de hecho, tengo una amiga, la mamá de mi, amiguita de mi hija, ella es americana, es, bueno, es anglosajona, y me dice, dice Ana, me encanta, dice, porque yo te pregunto algo, y tú sabes cómo encontrarlo, dice, ni yo que soy de este país, lo puedo resolver, es que se trata de ser una preguntona, yo soy una preguntona total, todo el tiempo estoy preguntando, entonces, le digo, si queremos aprender. Y hablando esos talentos de nosotras, que podemos arreglar todo, ¿tú crees que podemos vivir con nuestros talentos, esas fortalezas que traemos? Sí, sí podemos vivir con ellos, pero hay que educarlos, limitarnos a los talentos nada más, yo conozco muchas que saben hacer muchas cosas, pero el negocio es pequeñito, y hasta ahí llegó, no pasa de cierto punto, entonces, sí creo que hay que trabajar con los talentos, que hay que aumentarlos, de hecho está escrito en la Biblia, que hay que multiplicarlos, y entonces, claro que sí se puede vivir de eso, pero hay que aprender a multiplicarlos, y educarnos en lo que nos gusta, y educarnos en lo que hay alrededor, porque no podemos limitarnos también solamente a lo que, a lo que a uno le gusta, por ejemplo, a mí me gustan, no sé, las manualidades, por decirlo así, y si me voy a meter a aprender solamente manualidades, voy a saber solamente eso, hay que aprender a hacer de todo, va incluido, es un paquete completo, ser madre, ser esposa, ser mujer, ser talentosa, en lo que sepamos hacer, y ponerlos a trabajar, hay muchas que no saben que tienen talentos, entonces, también toca aprender a despertárselos, porque muchas dicen, es que yo no sé hacer nada, digo, seguramente, o sea, a lo mejor el sándwich te queda bueno, y hay que, hay que empezar por ahí, o sea, todas tenemos un talento, y hay que aprender todos los días, acerca de eso, y de lo que hay alrededor de eso, dejarse guiar, una vez más, dejarse guiar, ser humildes, en nuestro conocimiento, no sabemos nada, dame, así es, sabes que no soy nada, soy una esposa, y quiero aprender, aprender, aprender lo más que pueda, así es, todos los días, también tienes un negocio, que se llama Aniras, como dirían en inglés, Aniras, o Anitas Creations, cuéntanos de qué se trata, bueno, ese fue creado, en el, dos mil, dos mil seis, cuando nació mi hija, mi hija se llama Ana María, es la Anita, pequeña, y yo empecé a hacerle accesorios a ella, en ese tiempo, y como estaba empezando a trabajar con lo de mujer normal, y estaba empezando a trabajarles, a despertarles sus sueños y sus talentos, me tocó ponerme a trabajar el mío, porque como muchas decían, es que no tengo tiempo, es que no encuentro material, es que no sé dónde buscar esto, es que no sé dónde el otro, entonces, los sábados que nos juntábamos, un cierto tiempo, lo usaba yo para, para, darles información, o cupones, de las tiendas, que venden en cuestión de manualidades, o lo que les interesaba a cada una, y me empecé a trabajar, con mis creaciones, me empecé a hacer, los accesorios para, para niñas, en ese tiempo, solamente trabajaba eso, pero como crecí entre telas, mi mamá era costurera, y de las mejores en el pueblo, de este, ella era costurera, y ella me enseñó a hacer de todo, yo aprendí a coser con ella, me ponía todo lo que era cuestión de hacer ojales, poner botones, hacer pastillas, y planchar correctamente el pastelón, o lo que, ¿cómo le dice? los tablones de las faldas, entonces yo dije, bueno, pero lo mío son las telas, entonces empecé a hacer tutús, y flores de tela, que empecé a incrustarlas en collares, brazaletes, cojines, todo lo que, yo todo lo quiero poner flores, yo estoy enamorada de las flores totalmente, de hecho en mi casa, todo el tiempo tengo flores, porque yo estoy enamorada de las flores, entonces digo, bueno, a mí me gusta hacer las flores de tela, y empecé a hacer flores de tela, y empecé a hacer la joyería textil, empecé a diseñar los collares, los aretes, las brazaletes, y en ese tiempo, por inspirar a las otras muchachas también, empecé a buscar lugares donde ponernos a nuestras ventas, ferias, en ese tiempo pues no había ferias hispanas, eso es nuevo ahorita, yo empecé hace muchos años, entonces solamente había ferias americanas, y pues ahí íbamos y nos juntábamos, y poníamos nuestra mesa, y cada una ponía lo suyo, en las ferias americanas, ¿cómo te fue? ¡Qué interesante! La verdad, lo voy a decir, pero el americano compra más que el hispano, definitivamente, como les llama mucho la atención la cultura de uno, miran algo hecho por uno, entonces como que... con la mano, ellos de verdad valoran el trabajo manual, escuchen chicos, escuchen lo que está diciendo aquí una mujer que lleva desde el 2006, o son 13 años, escuchen, vayan a los mercados americanos, ahí aprenderían. Así, definitivamente, busquen las ferias americanas, el mercado americano es mucho más, mucho más accesible para eso, definitivamente, ellos valoran mucho más el trabajo, y no regatean el precio, y uno les dice, es tanto, eso pagan, no regatean el precio, entonces, yo solamente me he puesto en una feria hispana, me tocó ir aquí con Ariany, en hecho a mano, solamente he estado en una, porque en ese tiempo fue mi proceso de la congelación de células, y todo esto, entonces solamente he estado en una, pero me gustan mucho las ferias hispanas, porque se da uno a conocer, pero realmente si uno quiere hacer ventas, las ferias americanas, definitivamente, definitivamente. Pero malo lo dije yo, vino de una experta, más comprobada, yo siempre le he dicho que al americano le encantan los trabajos manuales, y están dispuestos a pagar por eso, porque como todo viene de la China, ya he hecho, no es el mismo valor, y te voy a contar una anécdota, bien rapidito, cuando yo llegué a este país hace 29 años, yo hacía caligrafía, y yo vendía cuadritos hechos de caligrafía, por ahí debo, por ahí debo tener uno, porque ya, por supuesto, imagínese, eso fue hace 29 años, y yo me iba a la feria de los americanos, y vendía mis cuadros, así que lo que estás diciendo, totalmente de acuerdo contigo. Es verdad, es verdad, muchas veces lo que uno lleva para no vender, se vendía, y yo decía, bueno, ya ok, pero, pero es verdad, pero bueno, ya ahorita hay más ferias hispanas, hay muchas más ferias hispanas, hay que apoyar lo hispano también, aunque yo siempre he dicho, si yo quiero ir a comprar un día mis regalos, o lo que tenga que regalar, yo voy a ir directamente con los que yo sé que hacen cosas hispanas, porque yo sé el trabajo que representa eso, el valor que es, y realmente entrega uno el corazón en cada pieza, porque uno idea, yo a veces empiezo con una idea y termino con otra, yo a veces dibujo, hago mis diseños, por decirlo así, y cuando lo estoy haciendo, ya le agregué, ya le puse, ya le quité, o digo, bueno, es que mi cabeza todo el tiempo está haciendo cosas, de hecho, mi esposo me dice, un día voy a amanecer quemado, dice, tanto que piensas, porque, digo, sí, definitivamente, todo el tiempo estoy pensando cosas, pensando, pensando, yo no tengo, como ahorita de estos días que estuve aquí en casa, porque, por lo de mi, lo de mi enfermedad, mi cirugía y todo esto, me decía, ay, pero no te deprimes en la casa, digo, yo no tengo tiempo para deprimirme, no tengo tiempo, todo el tiempo estoy haciendo algo, entonces, esa es una recomendación bien grande también para las que dicen que se expresa mucho y todo eso, busquen algo que hacer, yo sé que a veces es muy relajante llegar del trabajo y sentarse uno a ver televisión, pero realmente la televisión no va a dejar nada, y a veces, aunque uno no quiera, uno se está metiendo cosas que no te sirven, que no sirven, entonces, yo digo, ese tiempo, pues hay que aprovecharlo, no sé, para mover un cuadro, para lo que sea, hay que hacer algo en el tiempo que uno cree que, que, que es tiempo muerto, hay que ponernos todo el tiempo en acción, haciendo cosas. ¿De tu vida pueden servir de inspiración para otras mujeres? Pensando yo en mi comunidad mexicana, yo conozco mis mujeres mexicanas, muchas veces nos limitamos a lo que traemos, desde cuando somos niñas, nos dicen, aprende a cocinar, aprende esto, aprende lo otro, para que mantengas, para que atiendas al marido, o sea, nos preparan para ser amas de casa, nos preparan para no hacer nada, ser mujeres normales, no hacer nada, y yo pienso que el punto más, más difícil, es aprender a separar eso, si nosotros dejamos nuestros países, para hacer algo diferente, no estoy hablando de romper raíces, no estoy de, de quitar culturas, ni nada de eso, pero muchas veces, partes de nuestras culturas, nos detienen mucho, hay que aprender a, a poner una línea, entre lo que fui, o en lo que fue mi, mi herencia, a lo que yo quiero ser, y lo que quiero dejar a mis hijos, a mí me ha tocado vivir, con una enfermedad, desde los 13 años, como que yo pienso, que valora uno más sus días, a mí me detectaron, leucemia crónica, llevo dos tratamientos, por eso, no, no lo digo, como, como algo muy, porque el doctor, cuando me dice, cuando me dijo, te voy a dar un libro, yo quiero que tú aprendas, qué es lo que va a ser, la enfermedad en tu cuerpo, y yo le dije al doctor, le dije, no me lo dé, le digo, yo no quiero eso, dice, pero es que tú necesitas saber, qué es lo que va a ser la enfermedad, cómo te vas a sentir tú, digo, yo no quiero, y no quise, porque, yo desde muy pequeña, me gustó mucho leer, entonces, me gusta mucho leer, entonces, me empecé a leer la Biblia, era lo que tenía más cerca, yo me leí la Biblia, entonces, empecé a buscar más libros, más cosas, y yo sabía que el libro que me estaba ofreciendo el doctor, no me iba a ayudar a mí en nada, yo dije, yo quiero vivir, en el último tratamiento, mi hija tenía un año, me dieron dos opciones, me dijeron, yo tengo un tipo de sangre que es, o negativo, es un tipo de sangre muy difícil, entonces, aunque me hagan un trasplante de médula, no, aunque sea del mismo tipo de sangre, no garantizan que me vaya a quedar, porque, por mi tipo de sangre, puede rechazar hasta su mismo tipo de sangre, entonces, me dijeron, tienes dos opciones, te haces el trasplante de médula, o, o aprendes a vivir con eso toda la vida, con las bajas, o sea, los doctores siempre te van a hablar negativo, entonces, a mí me decían, vas a vivir, no vas a tener una vida muy, como muy favorable, yo dije, no, pero eso depende de mí, eso depende de lo que yo quiero, y de lo que yo quiero cuidarme, entonces, yo aprendí a que, a que todo depende de mí, que, mi, mi actitud, mi salud depende de mí, dije, ok, entonces, voy a empezar a cuidarme, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, voy a tomar vitaminas, voy a, voy a estar bien para mí, independientemente de lo que diga el doctor, entonces, como a mí me tocó tratar con una enfermedad, o me ha tocado vivir con esa enfermedad, yo pienso que, un reto, ese es un reto muy difícil, hay, hay mucha gente que me conoce de toda la vida, y me dice, es que yo no, todavía no puedo creer que tú estés así, digo, pero es que, yo siempre he sido muy femenina, me gusta mucho arreglarme, me gusta mucho, este, ponerme bonita todos los días, bueno, bonita dentro de lo que cabe para mí, ¿verdad? Eres hermosa. Yo pienso que esa es una parte muy, muy importante, aprender a quererse a uno mismo, lo refleja totalmente, en tu trabajo, en tus hijos, en tu familia, en todo, yo pienso que, querernos, amarnos, es el punto, en el que tenemos que, que conocernos a nosotras mismas, hay que dejar atrás, toda la historia que traemos, hay que dejar atrás, no la cultura, hay que permanecer con nuestras raíces, hay que mantenerlas, pero hay que saber en dónde limitarlas, porque no podemos estar pegados a nuestra cultura, y a nuestras raíces todo el tiempo, si nos están limitando, y ninguna enfermedad te limita, ninguna, en los días que estaba yendo últimamente, por el tratamiento de, el congelamiento de células para los senos, me dijeron, me encontraba muchas mujeres, muy tristes, y me, yo decía, bueno, pero estás viva, o sea, estás viva realmente, entonces, ¿por qué no aprovechar este día? ¿Por qué no vivirlo? O sea, yo entiendo que, que se siente depresión, yo también la he llegado a sentir, pero así como me pongo, yo, yo siempre digo, me vivo mi duelo, yo a veces le digo a mis hijos, a mi esposo, me voy a encerrar en mi cuarto, y me duermo todo el día, pero mañana me levanto, y ese momento que uno se toma para uno mismo, para llorar, si uno quiere, o sea, no estoy diciendo que no tiene uno que expresar, o sacar sus sentimientos, sino, no dejarlos que nos derrumben, no dejarlos que nos tiren, porque, Dios mío, hay tanto por vivir, no hay como vivir con una enfermedad para darse cuenta que hay tanto por vivir, de verdad, yo a veces digo, veo gente sana, y digo, ¿por qué no luchan? ¿Por qué no hacen algo diferente? ¿Por qué? ¿Por qué no salen de eso? Por Dios, a veces me da coraje ver gente sana así. ¿Te consideras una hispana realizada? Me considero realizada, pienso que hay mucho trabajo por hacer todavía, yo digo que el éxito y la realización es progresiva, todos los días hay que luchar por eso, entonces, el sentirse exitoso o realizado es como limitarse, entonces, como dejar de crecer, así es de que, yo creo que hasta el último día de mis días, no quiero sentirme exitosa, no quiero sentirme todavía como que ya un producto terminado, porque yo quiero seguir aprendiendo todos los días, digo que cumplir sueños y cumplir metas no es lo mismo, para mí cumplir metas es para un día vivir los sueños, porque los sueños a veces son más del sentimiento que cosas materiales, si es una cosa material es una necesidad, no es un sueño cumplido, entonces, yo quiero cumplir mis metas para un día cumplir mis sueños, para ir cumpliendo mis sueños progresivamente, porque ya algunos ahí ya se me han incumplido, pero el éxito hay que vivirlo todos los días, hay que vivirlo todos los días, yo estoy, bueno, tengo años según yo escribiendo un libro, según yo, me gusta mucho escribir, entonces, yo escribo mucho, mucho sobre eso, porque digo que, por lo mismo que nos toca vivir diferente, ahora sí que manteniéndonos en nuestra actitud un poquito arriba, yo amanezco buena y a mitad de día ya me siento mal, entonces, tengo que tomar algo para sentirme bien, y cuando le toca a uno vivir de esa manera, yo digo, ok, yo quiero vivir mi día completo, para mí todos los días es un éxito, para mí todos los días es, digo, wow, qué día tan exitoso tuve el día de hoy, así es de que, para mis hijos tener una calificación de 100% es un éxito, es progresivo, es progresivo y hay que vivirlo todos los días. Ok, Ana, para conocerte mejor, respóndenos en breve, ¿qué valor debe prevalecer en una mujer de bien? La humildad, el amor propio, lo que le dejamos a, a lo que le queremos dejar a nuestro, a nuestros hijos, a nuestra, a nuestros nietos, porque un día van a llegar, bueno, en mi caso, yo creo que ser humildes y, y darnos cuenta de que, de que estamos aquí de paso, y que, y que realmente no podemos pisotear a nadie, en ningún caso, todos tenemos valor por el simple, el simple hecho de ser humanos, tenemos valor, entonces, cada quien está viviendo su propia historia, entonces, tenemos que aprender a respetar a la gente que está al lado, y yo sé que es muy fácil criticar, es muy fácil voltear a ver y decir, fulanita hizo, dejó de hacer, o fulanito es así, 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 entonces, cada quien tiene su propia historia, y tenemos que aprender a respetar eso, aprender a respetar al ser humano, aprender a respetar colores, razas, idiomas, el respeto, el respeto, es lo más importante, el amor propio, respetarnos a nosotros mismos, empezar por ahí, y yo siempre digo que, hay una frase en la Biblia que dice que, que lo que expresa tu boca es lo que habita en tu corazón, entonces, eso hay que sacar todos los días, lo que habita en nuestro corazón, así es de que, por la boca se conoce al ser humano. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en una inmigrante? Los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado, y yo pienso que, el emprender, siempre ha habido emprendimiento, porque hasta la señora que vende tacos, es emprendedora, yo pienso que, que tenemos que empezar a pensar, por nosotros mismos, más que, precisamente, en un trabajo, los tiempos han cambiado, según, ahorita, lo que es, lo de gobernación, y todo esto, han declarado, que ya no va a haber fondos, para, para un retiro, entonces, tenemos que dejar de pensar, en un retiro, tenemos que dejar de pensar, en que, en que hay que trabajar, porque, me voy a retirar a tal edad, y voy a vivir con 600 dólares al mes, si te va bien, porque, depende de los años trabajados, entonces, yo pienso que, hay que empezar, ahora sí que no poner todos los huevos, en la misma canasta, hay que, emprender, hay que seguir con el trabajo, hay que seguir con los sueños de uno, y con lo que sabe uno, que te va a dar económicamente, en el momento, y con lo que sabe uno, que puede construir, para, para un futuro, y, si va a ser uno, el trabajo que sea, hay que hacerlo con el corazón, y hay que hacerlo, lo más bien, lo más incómodo, es ir a un trabajo, que no nos gusta, yo siempre digo, si no te gusta tu trabajo, busca otro, porque, todos merecemos respeto, y si vamos a un lugar, donde nos van a atender mal, pues, como que no es, digo, bueno, apenas está empezando el día, ya estás de mal humor, o sea, si no te gusta tu trabajo, de verdad, busca otro, más los que, los que tenemos la oportunidad, o los que tienen la oportunidad, de, tienen un seguro social, para moverse de un trabajo a otro, no todos tienen esa oportunidad, pero quien lo tiene, digo, bueno, de este, yo sé que muchos se quedan en un lugar, por muchos años, precisamente por el retiro, pero el retiro, ya tampoco no es algo seguro, trabaja en lo que te gusta, en, en, realmente, disfruta tu trabajo, y hazlo lo mejor que pueda, así sea, barrer la calle, pero hazlo lo mejor que pueda. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? creo que serían mucho, uno solo, tendría que escoger uno, acabar con el cáncer, definitivamente, acabar con el cáncer, me ha tocado verlo tanto, y tan de cerca, yo creo que ese sería, es, es duro, es duro eso, entonces, a pesar de que muchas veces depende de uno, de la actitud de uno, y a veces de la alimentación que uno tiene, eso, o sea, como que hacer algo mágico, y decir, ya no tienes nada, o sea, tener el poder, decir, ya no tienes nada, no pasa nada, no tienes que volver a preocupar por eso. ¿Cuál es tu mantra? Vivir todos los días como si fuera el último, y luchar todos los días como si nunca fueras a morir. Ah, algo más que te gustaría agregar. Luchen por sus sueños, y si no tienen un sueño, busquen una necesidad, pero no se queden de manos cruzadas, nunca, ante ninguna situación, siempre hay un, una manera de resolverlo todo, todo el tiempo, para las madres con hijos adolescentes, busquen ayuda, de verdad, no hay nada más, más bonito que vivirse las edades de los hijos, y yo pienso que muchas de las veces nos perdemos de eso, por, por no pedir ayuda, y a poner a trabajar los talentos, busquen, esculquen entre sus sentimientos, encuentren cuál es ese talento que tienen que, que explorar, así estén trabajando, así tengan un trabajo ya seguro, busquen algo más que hacer, y los tiempos cambian, y, y siempre teniendo algo que nos mueva del corazón, porque el trabajo es una cosa, y lo que nos mueve del corazón es otra, entonces hay que hacer algo diferente también, no importa que tengas un trabajo seguro, igual busca algo más que hacer, busca, y ahorita ya no se le esconde nada a nadie, como yo le digo a mis hijos, ahorita si tú no sabes algo, es porque definitivamente no lo has buscado, o porque no quiere, o sí, o porque no quiere aprender, así es, así es de que ya ahorita ya no hay nada oculto, ya no hay secreto, Ana, un placer, tenerte aquí, gracias por todo ese, wow, esos consejos, sobre todo lo que más me encantó, te lo voy a decir, esa, esa alegría de vivir, esa pasión por lo que tienes, por la vida, por lo que construyes, y pueda servir, por ayudar a otras mujeres, en nombre de todas las mujeres hispanas, que quieren salir adelante de este país, necesitamos más mujeres como tú, más Ana, por favor, escúcheme, más Ana, ok, mira esta gran, increíble mujer, muchísimas gracias, 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 Marcela, y espero verte el domingo, ahí lo veremos, así es, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias, que tengas linda tarde, fue un placer tener a Ana Cristina, como la hispana que nos inspira, de esta semana, si aún no te has unido, al club hispana realizada, no sabes de lo que te estás perdiendo, el club hispana realizada, es la comunidad que puede cambiar tu vida, es el lugar donde colaboramos, nos apoyamos, no solo en nuestro negocio, sino también en nuestra vida personal, allí podrás encontrar la respuesta, a cualquier tema de mujeres hispanas, dispuestas a compartir, sus valiosos conocimientos, con otras, es un lugar seguro, para ser tú, para obtener respuestas, a tus preguntas, para celebrar tus triunfos, y para encontrar apoyo, en esos días difíciles, que a veces enfrentamos, cuando perseguimos nuestros sueños, en el club, te ayudamos a alcanzar, tus sueños, y a convertirte, en esa hispana exitosa, esa hispana realizada, que estás destinada a ser, muchas gracias por escuchar, y espero verte en el club, muy pronto, gracias, hasta la próxima, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias,